Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Me pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Vuela, paloma blanca, vuela Diría, mi amor, que volveré Diré que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos, cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos El coste de un tindón, campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Diría, mi amor, que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!